El Ministerio de Educación, CERTV y su emisora Radio Nacional AM y FM, conscientes de la importancia de la educación en nuestro país, presentan Alphabeta Radio. Sean todos bienvenidos al programa Alphabeta Radio. En esta ocasión nos acompañarán Nancy Polanco y este su servidor, Serafín Rodríguez, para darles a conocer las últimas noticias del Ministerio de Educación. A continuación Nancy nos presentará los titulares para esta semana. Entregan becas a 4.000 estudiantes con discapacidad. Presidente de la República sanciona proyecto de ley de políticas públicas educativas para la transformación digital. Presentan propuesta de formación profesional dual para jóvenes. Autoridades educativas se reúnen con miembros de ASOPROF. Iniciando con las informaciones para el día de hoy tenemos que la semana pasada, el presidente de la República Laurentino Cortizo Cohen sancionó la ley 456 que establece los lineamientos para implementar y desarrollar las políticas públicas educativas para la transformación digital de la educación. La nueva ley tiene como fin políticas públicas educativas dirigidas a aumentar la equidad en el sistema escolar al establecer diversos modelos de enseñanza-aprendizaje, incluidas modalidades flexibles de educación mediante la transformación tecnológica. Entre los principales objetivos de la norma se establece la transformación tecnológica y digital a gran escala para generar aprendizajes de los estudiantes, dotar al sistema educativo de la infraestructura tecnológica como energía, conectividad, dispositivos, contenidos y plataformas como apoyo a los estudiantes, consolidar los avances con el desarrollo de las plataformas y de contenido disponibles en el sector oficial. Para ampliar la información de la implementación de la ley, nos habla el director de Informática Educativa, Adlai de Freitas. Este proyecto de ley trata de llevar una equidad a los centros educativos, llevar un proyecto integral que busca dotar las escuelas de conectividad de Internet, de dispositivos tecnológicos para cada estudiante en los centros educativos, y no solo eso, sino llevar un contenido y plataformas educativas que permitan a los estudiantes aprovechar todos estos recursos de la mano con una capacitación docente, una transformación del currículo alineado a las buenas prácticas en tecnología, a las STEM, a todo lo que es la industria 4.0, y con un proceso de evaluación constante que nos permita hacer los ajustes necesarios al proceso. Es un proyecto que se va a llevar de forma escalonada y lo que busca es llegar a todos los centros educativos y todos los estudiantes a nivel nacional. El gobierno nacional aprobó becar a los 4.000 participantes de la convocatoria de becas para estudiantes con discapacidad, que en febrero del 2022 lanzó el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos IFARU. Bernardo Meneses, director del IFARU, explica la oportunidad que se brinda a los estudiantes discapacitados de tener los recursos necesarios para estudiar. Escuchemos. Bueno, mucha gente estaba a la expectativa y estaba a la espera del resultado de este concurso de becas de personas con discapacidad de este año 2022. Estábamos esperando de verdad esta reunión que habíamos tenido con el presidente de la República porque nuestro interés y nuestro deseo eran que los 4.000 estudiantes que habían participado en este concurso, los 4.000 fueran beneficiados no solamente a nivel de primaria, premedia y media, sino también de universidad. El año pasado fueron 2.000 becas que se entregaron en este mismo rubro. Sin embargo, este año 4.000 estudiantes y sabemos que las personas con discapacidad están participando porque antes no se entregaba doble beneficio, antes solamente un solo beneficio. Por lo tanto, más personas cada año deciden participar de este concurso y gracias a Dios, gracias al presidente, los 4.000 estudiantes que participaron, esos 4.000 van a ser beneficiados para este año 2022 de este concurso nacional de becas de personas con discapacidad. Con la finalidad de transmitir la importancia de la educación dual, así como los avances logrados y mejorar las oportunidades laborales y educativas, se desarrolló el Foro Formación Profesional Dual Innovación en el Sector Educativo para el Aumento de la Productividad Empresarial en Panamá, organizado por la Cámara de Comercio e Industrias Panameña Alemana. En el evento, la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, dijo que con la propuesta de ley podemos apuntar a cerrar brechas, a garantizar trayectoria, sobre todo a generar oportunidades entre el sector productivo y la educación. Escuchemos lo que dijo la titular. A mí me corresponderá en forma muy breve platicarles un poquito de esa importancia de la formación dual en el sistema educativo y creo que los grandes expertos que están aquí, yo no tendría más que decirles nuestra perspectiva en este momento desde el Ministerio de Educación. Primero, tengo que decirles, yo vengo del área vocacional y le comentaba al ingeniero Ferche, estoy muy compenetrada en este trabajo de hace más de 15 años y definitivamente nuestro país tiene una deuda que data de más de 30 años esperando este momento. Yo creo que no hay que esperar más. Ya el Ministerio de Trabajo ha instalado la plataforma, las mesas de diálogo y nosotros tenemos que acelerar y con el sector productivo y empresarial obviamente quien es el que va a absorber ese capital humano que va a salir de esa estructura de capacitación, nosotros generar ese proceso. Posiblemente nosotros como gobierno, como administración, quizás no veamos ese resultado a mediano plazo, pero pudiéramos dejar las bases y las estructuras desde el sistema educativo, sobre todo desde el subsistema regular, a la cual en este momento no se puede acceder a esa estructura, sino a través de otras instancias no formales. Sin embargo, yo ayer escribí así unas palabras y decía, esto, como dice nuestro señor presidente Laurentino Cortizo, es la única forma de cerrar brechas. En tanto, la primera dama, Yasmín Colón de Cortizo, manifestó que este modelo de educación aporta a los jóvenes la oportunidad de insertarse en el mercado laboral y ofrece a muchos la posibilidad de salir adelante en un mundo globalizado y cambiante. Escuchemos sus palabras. Siento muy agradecida y honrada de haber sido invitada a participar en este importante foro sobre formación profesional dual, que representa un paso importante en la mejora de oportunidades laborales y educativas para nuestros ciudadanos. Es un hecho que la pandemia afectó el mercado laboral, pero el gobierno nacional siempre ha creído y fortalecido las iniciativas que promueven la capacitación. Como es el caso del proyecto Aprender Haciendo del Mitradel, que aplica la formación dual en jóvenes de 17 a 35 años, permitiéndoles aprender habilidades para la vida y el trabajo. Y a todo esto sumamos los importantes esfuerzos que presentamos hoy. Me emociona todo lo que estamos construyendo y logrando. Como es bien sabido, el modelo de formación profesional dual de Alemania, que ustedes lo conocen obviamente mejor que yo, y que lleva muchísimos siglos de funcionamiento, ha contribuido de manera efectiva a que esta nación se posicione como una de las economías más robustas de Europa y del mundo. El Ministerio de Educación hizo el lanzamiento como plan piloto de los programas Bachillerato Marítimo 2022, con la presentación de cinco nuevas ofertas académicas para los jóvenes de carreras técnicas, evaluadas por personal de la dirección de currículo, basado en actividades que están en el mercado laboral. Por parte del Ministerio de Educación, explicó el proyecto la directora de currículo, Carmen Reyes. El Bachillerato Marítimo tenía más de 10 años que no se actualizaba. Fue un trabajo de equipo organizado por la dirección de currículum, por media académica profesional, con docentes a nivel nacional de los distintos colegios de nuestro país en donde se está implementando el Bachillerato Marítimo. También tuvimos un acompañamiento de la autoridad marítima y también de la Universidad Marítima de Panamá, con la gente de mar. La importancia de esto es actualizarlo en cinco asignaturas muy fundamentales, que es en la tecnología, en medición, en dibujo, en seguridad marítima y también un aspecto muy importante que tienen estos nuevos programas es el aspecto legal que nuestros programas que están vigentes del año 2010 y 2014 no tenían esto. Hay que reconocer que tenemos que ser ente de cambio y lo más importante, atrevernos a hablar también en el sector marítimo del emprendimiento, en la educación para un desarrollo sostenible, el cuidado del ambiente y del planeta. En tanto, el rector de la Universidad Marítima Internacional de Panamá, Víctor Luna, dijo que es de gran satisfacción ver el resultado del trabajo de varios meses y se hace justicia a los estudiantes que quieran estudiar una carrera de especialidad marítimo y portuaria. Como universidad especializada en la formación marítima, marítimo portuaria y marino costera, para nosotros es de gran satisfacción recibir hoy el producto final de un arduo trabajo de cerca de siete meses para la consecución del proyecto de bachillerato marítimo. Es nuestra idea, nuestra meta, que los estudiantes que se formen en el bachillerato marítimo logren alcanzar su graduación y puedan venir a la Universidad Marítima a estudiar una carrera marítima, marino costera o portuaria. Hoy se hace justicia a un grupo de estudiantes del sector de San Miguelito, de todo el país, para que puedan tener una oportunidad de alcanzar su bachiller y luego estudiar una carrera dentro del sector marítimo portuario. Los cinco nuevos programas de estudio a implementarse son Industria y Normativa Marítima Básica, Fundamentos de Mediciones y Seguridad Industrial Marítima, Ciencias Náuticas, Dibujo e Interpretación de Manuales Técnicos y Tecnología de Información Marítima. En más informaciones tenemos que la Directora Nacional de Educación Ambiental, Carmen Aparicio, reiteró que para mantener la seguridad de los estudiantes por casos de COVID-19 hay que usar las mascarillas y que los padres de familia sepan que ante cualquier síntoma no deben enviar a los niños a la escuela. Añadió que los protocolos de los centros educativos están vigentes y establecen los mecanismos a seguir en caso sospechoso de contraer la enfermedad. Escuchemos sus recomendaciones. Sí, definitivamente que sabemos que la sintomatología que presenta la COVID es muy asociada a los resfriados, así que por lo tanto es importante mantener el uso de la mascarilla, el padre de familia estar pendiente que si el niño tiene síntomas no debe enviarlo a la escuela, sino acudir a un puesto de salud más cercano. Bien, cada protocolo a nivel de todos los centros educativos ya establece cuáles son los mecanismos que deben aplicar cada docente y precisamente es estar vigilantes de cualquier síntoma que se pueda detectar inmediatamente establecer el aislamiento o cuarentena del estudiante de acuerdo a lo establecen los lineamientos del Ministerio de Salud y asimismo entonces establecer la trazabilidad para garantizar de que no haya algún contagio o se dé alguna situación que tengamos que lamentar más adelante. Ya llegó el regreso a clase Y toda la familia lista está Los pequeños y los grandes La mascarilla debemos usar Todo listo para vernos Para aprender y para estudiar Todos vamos a cuidarnos Hazlo por ti, hazlo por Panamá Las manos limpias en el salón Trabajo en equipo, pongan atención Los maestros ya están listos, se sienten seguros Ya llegó el regreso a clase Y toda la familia lista está Los pequeños y los grandes La mascarilla debemos usar Todo listo para vernos Para aprender y para estudiar Todos vamos a cuidarnos Hazlo por ti, hazlo por Panamá Cuidaremos de ti La buena noticia del día es el anuncio de la Dirección Nacional de Nutrición y Salud Escolar Que para este año lectivo se desarrollará el octavo censo Italia en las escuelas Con la finalidad de identificar los problemas nutricionales de los niños en los primeros grados Y mejorar su calidad de vida escolar Así lo dio a conocer el nutricionista Héctor de León Quien explicó el programa Estudiar sin Hambre que se ejecuta en todo el país Y bueno, para este año 2022 se tiene planificado desarrollar el octavo censo de talla El cual pues desde el 2013 no se realiza En los escolares de primer grado de todos los centros educativos a nivel nacional Con este censo vamos a poder identificar los problemas nutricionales que presentan los niños en edad escolar Principalmente en los primeros grados Adicional a esto estamos desarrollando desde la Dirección Nacional de Nutrición y Salud Escolar El programa Estudiar sin Hambre El cual tiene como objetivo ofrecer un plato de comida saludable Específicamente un almuerzo Pues basado en las guías alimentarias para Panamá Este almuerzo saludable se va a ofrecer este año 2022 En 273 centros educativos a nivel nacional Incluida las comarcas indígenas Y dentro del programa Estudiar sin Hambre se contempla una evaluación Esta evaluación incluye peso y talla de una muestra de estos estudiantes Así también una aplicación de una encuesta de conocimientos, actitudes y prácticas Para conocer como están esos hábitos alimentarios de los estudiantes Y ver que tanta información manejan los niños, padres de familia y docentes Sobre nutrición y estilos de vida saludables Ahora tenemos el segmento de Notas Regionales El espacio que brinda las noticias relevantes de las regiones Para este lunes tendremos la participación de nuestros enlaces De las regiones de Herrera y Panamá Oeste Hoy nos acompaña desde la región de Herrera El compañero José Sánchez con su entrevista Inver Vega, de la Coordinación de Salud y Asistencia y Liderazgo De la Regional de Educación de Herrera Nos habla de la actividad que realizaron este fin de semana Pues el sábado 26 de este mes tuvimos una gran caminata O una gira de trabajo aquí en el corredimiento de Llano Bonito, provincia de Herrera Pues tratando el día D El día, un día contra el dengue Que es pues en sí el mosquito Aedes aegypti El que transmite pues esta enfermedad tan contagiosa También el psiquiatra y el psiquiungunya Estuvimos pues con la autoridad de Minsa Allí y dos escuelas importantes de la escuela del corredimiento de Llano Que fue la escuela de Negría Castillero Y la escuela de Medidor de Carrizo Estuvieron con nosotros la doctora Estecio Osorio La doctora Melissa Hilaria y la doctora Rita De Aroce Mena Que es la jefa de promoción de la salud Y que se encarga de estos temas En sí, el día D Lo conmemoramos pues haciendo un recorrido En muchas viviendas del corredimiento de Llano No las abacamos todas Pero para tratar de ubicar criaderos Del mosquito Aedes aegypti Que es el transmisor del dengue Me invita pues de que este corredimiento Es el que más ha tenido estos contagios Con el Aedes aegypti pues Contagiándoles el dengue Estuvo con ustedes desde la provincia de Herrera José Sánchez Hasta la región escolar de Panamá Oeste Escuchemos la participación de la compañera Mayule González Para Alfabeta Radio Desde la región educativa de Panamá Oeste La profesora Serafina de Vergara Del Comité de Salud y Seguridad Ocupacional De la Policlínica Doctor Santiago Barraza Con el fin de disminuir el riesgo laboral Dicta inducción al personal De esta región educativa En mira de conformar Un comité de salud e higiene laboral Nombre mío Serafina de Vergara Y formo parte del programa De salud y seguridad ocupacional Que labora en la Policlínica Doctor Santiago Barraza de la Chorrera El día de hoy Estamos dándole Seguimiento A lo que es la conformación Del comité de salud e higiene laboral Dado por la resolución 45.588 De febrero de 2011 Por parte de la Caja de Seguro Social Este comité con la finalidad de Que los trabajadores y gerencias se organicen A fin de minimizar Lo que son los riesgos laborales Que definitivamente están presentes En cada actividad económica De nuestro país El comenzar hoy con esta capacitación Es con la finalidad que Los que forman parte Ya que han sido escogidos Para formar parte de este comité Se vayan capacitando Para que sepan cuáles son sus funciones Posteriormente estaremos capacitándoles Para que reconozcan Lo que son los riesgos laborales A los que están presentes Ellos como funcionarios Y los compañeros De las diferentes áreas Para Alfabeta Radio Les informó Mayuli González Gracias a los colegas Por mantener a la comunidad Informada De lo que acontece En sus regiones La próxima semana Tendremos más noticias regionales Sabes que el ser humano Tiene un cerebro social Y está diseñado Para estar en contacto Con otras personas Tienes una bonita oportunidad De poder retomar Esas amistades De poder compartir Volver a convivir Resolver problemas Conocer a otras personas A ti mismo Trabajar en equipo Y tener iniciativa Y recuerda Que el primer paso Para recuperar el aprendizaje Es que todos los niños Niñas y adolescentes Regresen a sus clases presenciales El Pleno de la Asamblea Nacional Aprobó en tercer debate El proyecto de ley 657 Que establece el programa De formación en materia De educación en la sexualidad Y afectividad La iniciativa busca Reducir los embarazos En las menores de edad Así como las enfermedades De transmisión sexual A través de cursos Talleres Seminarios Y demás En los colegios del país La ministra de educación Maruja Gorday De Villalobos Explicó el beneficio De esta ley Y que en la institución Ya se utilizan Las guías de educación En efectividad Y la sexualidad Escuchemos Sí, obviamente La ley nos da esa facultad De poder darle más fuerza Al trabajo que se está haciendo Y que es importante aclarar Nosotros estamos promoviendo Una enseñanza Desde la educación En la afectividad Y la sexualidad No podemos ver la sexualidad Por separado Obviamente la sexualidad Es el todo Que representa Tanto el niño Como la niña El joven Y esta ley Lo que nos hace Es que fortalece Quizás generación De más estrategias De más recursos De poder incluso Tener lo que ya tenemos Impreso Llevarlo a otras A otros formatos De presentación Poder hacer las traducciones También En otro tipo De lenguaje De lengua Y la idea Es poder nosotros Dejar esto instalado Ya nosotros hemos avanzado Y sabemos que es un proyecto Que no vamos a ver Inmediatamente los resultados Pero todo arranca Desde que el niño Desde casa Y desde escuela Concibe quién es Cómo se cuida Y cómo puede establecer Un proyecto de vida A través de las diferentes etapas De desarrollo Que tiene ese niño Desde una perspectiva integral Y obviamente Desde lo que nuestro currículo Establece Entonces yo creo Que es sumamente importante Esa cohesión Y esa fuerza Que daría Al proyecto Que ya pasó Por un periodo De pilotaje Que estamos ya Ejecutando Este año electivo 2022 El ingeniero Rodolfo Aguilella De la dirección regional De Panamá Centro Se refiere a las evaluaciones Del proceso De reparación Del centro educativo Azcano Vialaz Ubicado en Pedregal Escuchemos lo que señaló Bueno Esto ya depende De los procesos Que hay que llevar Las evaluaciones Ya han sido Ya han sido levantadas Por parte Del departamento De infraestructura En su totalidad De la escuela No solo En parciales O reparaciones Menores Aquí hay evaluaciones Ya para el cambio De los techos En las áreas Afectadas Cambio total Del techado Donde Amerite Está la evaluación También Para entregar De electricidad Todo el cambio De led Tenemos También evaluación Por toda la pintura Del colegio Y tenemos Evaluaciones De plomería Todo esto Lleva a un proceso ¿Verdad? Las evaluaciones Estamos ahorita Haciendo los planos Para poder entregarlo A la escuela Y que pueda Ejecutar Contraloría Para tratar temas De interés educativo Se efectuó una reunión Entre miembros De la Asociación De Profesores De la República De Panamá ASOPROF Y autoridades Del Ministerio De Educación Encabezado Por la titular Maruja Gorday De Villalobos En el encuentro Se habló Del estado De las infraestructuras De algunas escuelas Y de aquellos Proyectos pendientes Distribución De mobiliario escolar Y el nombramiento De personal administrativo Para planteles escolares Escuchemos lo que dijo El secretario general De ASOPROF Fernando Ábrego En el día de hoy Nosotros Obtuvimos una reunión Con la señora Ministra Y su equipo De trabajo Para ver Este tema Específico De algunos centros Educativos Donde nosotros Tenemos Capítulos Y donde Precisamente Algunos de ellos Conjuntamente Con toda la comunidad Educativa Habían paralizado Labores Y teníamos que ver Las posibles soluciones De las cuales Se hicieron Las anotaciones Correspondientes Y las posibles Soluciones A corto plazo Sin embargo Hay situaciones De los proyectos Educativos Que Que tenemos Que ir viéndolo En el transcurso Del año escolar Para retomarlo Como el proyecto Del colegio Docentónio Ramón Cantera El tema De José De Sucre El tema De la Pedro Pablo Sánchez La Moisés Castillo Caña República de Venezuela Entre otros Centros educativos Que Definitivamente La comunidad Educativa Está pidiendo Una solución A corto Mediano Y bueno Largo plazo Lo importante Es abrir El espacio Para conversar Y así Lo ha hecho Ministerio de Educación Y nosotros Esto Lo que Queremos manifestar La posibilidad De que se siga En este proceso De conversación Para efectos De lograr Poco a poco Algunas Algunas De las soluciones Que nosotros Consideramos Que se pueden dar Dependiendo también De la realidad De cada escuela Y colegio Que es diversa ¿No? Ya llegó El regreso A clase Y toda la familia Lista está Los pequeños Y los grandes La mascarilla Debemos usar Todo listo Para vernos Para aprender Y para estudiar Todos vamos A cuidarnos Hazlo por ti Hazlo por Panamá Las manos Limpias En el salón Trabajo En equipo Pongan atención Los maestros Ya están listos Se sienten seguros Ya están listos Ya que vuelven A su clase Y toda la familia Lista está Los pequeños Y los grandes La mascarilla Debemos usar Todo listo Para vernos Para aprender Y para estudiar Todos vamos A cuidarnos Hazlo por ti Hazlo por Panamá Cuidaremos De esta manera Concluimos esta edición De Alfabeta Radio El programa del Ministerio De Educación Presentado por Nancy Polanco Y Serafín Rodríguez Bajo la coordinación De Beira Vega Y la edición De Arnaldo Wey Producción realizada Desde la Dirección Nacional De Comunicación A cargo de Garibaldo Carrión Están cordialmente invitados A que escuchen El próximo programa Cuando les compartiremos Más informaciones Más informaciones Más informaciones Más informaciones Más informaciones Más informaciones